¡Muy bien! ¡Qué rápido, eh! ¡Mmm! ¡Qué rápido hicimos de allá hasta acá! Bueno, se sorprende está el señor Leo Montero a las 20 del 1 al 10 y arrancamos. Me ahorró el desfile, gracias. ¿Querés desfilar? No. ¿Querés fachear? No, no. ¡Sí! ¡Que desfila, Leo Montero! Te digo, me lo ahorró en la sección. No, 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 desfile. Y porque sé como yo siempre, va a suceder, Lea. ¡Ay! Tengo que desfilar. Sí, desfila, desfila. ¡Ah! ¡Bravo! Leo Montero, sexy, glamoroso, atrevido, basquetbol, duerme solo. Esto lo hice en lo de Mirta, nada más. ¡Aunce, brother! ¡Qué cante! Muy bien, ante garpaz, gracias. ¡Vamos, machobús!